Mi nombre es Andrea Collao Vélez, trabajo en el Servicio Agrícola y Donadero desde el 2009. Tengo dos hijas, Catalina y Francisca, de 12 y 10 años, y ellas han acompañado casi toda mi carrera en el SAT. Soy jefa de División Jurídica del 2019 y en el 2022 me tocó asumir un gran desafío, que fue la Dirección Nacional Subrogante del SAT. Como jefa de División Jurídica nos toca velar por la legalidad de todas las actuaciones del cepillo. Aquí se ve desde procesos sumariales, investigaciones sumarias, que todas las regulaciones como Servicio Agrícola y Donadero en tanto organismo normativo, tenemos que estar ajustados a la norma, tenemos que tramitar esto para sacar la firma del director. Bueno, el SAT tiene una tremenda importancia porque, así como se preocupa del patrimonio fitosanitario, también está muy vinculado al tema de exportaciones y al tema productivo en el país. Es llena de orgullo saber que nuestra querida Andrea Collao es la que recibirá este tremendo homenaje de parte de Frutas de Chile. Es nuestra fiscal, es nuestra abogada, es una autoridad referente para toda la institución y es un orgullo muy, muy grande saber que ella va a representarnos con este premio, ¿no es cierto?, que le entrega el sector de frutas que es tan importante para la actividad del SAT. El ser ganadora de este premio junto a nueve mujeres más realmente me enorgullece y así también a mi familia que ha sido parte importante de esto. Yo, si no estuvieran mi mamá y mi papá y mis hijas apoyando este proceso, hubiera sido mucho más difícil. Ahora, sentirse reconocida, en este caso por Frutas de Chile, a quienes agradezco mucho porque hemos trabajado en esta colaboración desde siempre con el Servicio Agrícola y Ganadero, ha sido muy importante para mí. Muy feliz también de que en este camino me haya acompañado mi familia, Rodrigo, Catalina y Francisca.